Hola amigos de Armería Fotográfica, soy Fernando y hoy tenemos sobre la mesa la ya conocida mochila fotográfica marca Vivitar. Esta mochila se presenta como una excelente alternativa para todos aquellos que necesitamos transportar equipo fotográfico de manera organizada y segura. Una correa con cierre de velcro y dos bolsillos laterales serán de gran ayuda al momento que necesitemos transportar trípodes, monópodes, bancos de energía o incluso una botella de agua. Los terminados exteriores e interiores de esta mochila son de muy buena calidad, en ella podremos transportar hasta 6 kilogramos de peso en equipo fotográfico. Compartimentos modificables de acuerdo al tamaño de nuestra cámara y sus accesorios representan una gran ayuda para mantener aislado el equipo, evitar rayones y conservar todo organizado. Llevar tu equipo fotográfico a donde lo necesites ya no será un problema, el diseño de esta mochila combina muy bien lo atractivo con lo discreto, reduciendo considerablemente el riesgo de ser blanco de asaltos o hurtos. Síguenos en Facebook e Instagram y entérate lo que dice nuestra comunidad acerca de este y otros productos disponibles. Si estás en Guatemala, escríbenos vía WhatsApp al 5690-0288. A ustedes amigos, muchísimas gracias. Recuerden visitarnos en www.armeriafotografica.com. Hasta la próxima. ¡Gracias!